La Comedera La Comedera La Comedera Aquí estamos muchachos en este lugar Vamos a limpiar primero este espacio Y nos vamos a ir despacio Poco a poco Ir avanzando Píralo Píralo, píralo Hasta que haces algo Ahora que te vea doña Tere Mira, hasta que haces algo tú, hijo ¿Qué harás ahora? ¿Qué harás ahora? Pues estamos aquí en la isla muchachos Apenas me dio uno Tienen la ayuda de acá de los camaradas Presentando el tour De apoyo a la comunidad de Ventanilla Estamos llegando a la isla UMA Así que estamos todos los compañeros De la canasta Y allá igual el otro grupo Valeriano Ángel Róspero Acinto Aquí estamos Venga si compañeros Pilar Maia Remanda aquí en mi camarada Mira Pilar Maia A ver Venga Pero mira Va a ver Recio Va a recio Va a recio Va a recio Gracias por ver Va a recio Va a recio